Por la pollera, chuca, la trenza, la gana de mi mazá Ay, no vas a brisa, yo en el barbapá, tío, lo hice enaltar Ay, no vas a brisa, yo en el barbapá, tío, lo hice enaltar Y pute de caballo, dulce, seca, pa' boquetear Por el alma en unido, mineralista, te vi bailar Por el alma en unido, mineralista, te vi bailar Cómo olvidarte, cerríos, y por tu culpa me lo busqué Morena, cerrillona, con alma y vida, ¿dónde estás? Bueno, todos los calabones para ser mi hijo, tío, 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 tío Samba, tío, 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 t Bailando juntos sin descansar Entre medio de los juguetes y serpentinas del carnaval Entre medio de los juguetes y serpentinas del carnaval El miércoles del set y centenar y el lado no vio pasar Y en la calle de mi sal no llego a mi bancho, fuimos a dar Y en la calle de mi sal no llego a mi bancho, fuimos a dar Como olvidarte ese río, por tu culpa tengo tu fe Podrínas de mi nana con alma y vida te canto Todos los carnavales para ese río te quemaré ¡Bravo, bravo, bravo!